Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a decir cómo recuperar el administrador en Windows 11. Te voy a mostrar ahora cómo esta cuenta está sin el administrador. Vamos a ir a configuración. Ves, acá dice cuenta local, pero no dice administrador. Si fuese la cuenta con el correo de Microsoft, es lo mismo, lo puedes recuperar de la misma manera que te voy a decir ahora. Voy a cerrar aquí. Para recuperar el administrador vas a reiniciar el modo seguro. Para eso vas a ir a inicio, hace clic ahí, después a reiniciar, pero teniendo apretado al mismo tiempo la tecla mayúscula. Puede ser la tecla shift si es teclado inglés y a veces solamente hay una flecha apuntando hacia arriba, esa tecla tenés que apretar. Entonces, reiniciar teniendo apretada la tecla mayúscula. Una vez que sea reiniciado, vas a solucionar problemas, haces clic ahí. En solucionar problemas, vas a opciones avanzadas. Después, haces clic en configuración de inicio. Ahora, clic en reiniciar. Una vez que se reinicie, para habilitar el modo seguro, tenés que teclear F4 o el número 4. Con cualquiera de las dos teclas vas a entrar en el modo seguro. Voy a teclear entonces F4. Ahora sí, entonces está en modo seguro. Tenés dos opciones o entrar con la cuenta de siempre o la cuenta administrador. Lo que tenés que hacer es entrar con la cuenta de siempre, así que colocas la contraseña de siempre. Después tecleas Enter y entras, como siempre, a Windows. Bien, ya estamos en modo seguro, como dice acá. Esta ventana hay que cerrarla porque no nos va a servir. La voy a cerrar. Lo que tenés que hacer ahora es ir a inicio en el logo de Windows, haces clic derecho. Y te vas al administrador de tareas, clic ahí. En el administrador de tareas, vas a usuarios y en tu usuario haces clic derecho. Después vas a administrar, cuentas de usuario, clic ahí. Una vez que se abre esto, voy a cerrar la anterior. Ahora, aquí vas a ir a donde dice cambiar el tipo de cuenta, haces clic ahí. Te va a salir esto donde te pide permisos de administrador, pero la cuenta de administrador de Windows no tiene clave. Así que aquí no tenés que poner nada donde dice contraseña. Lo único que tenés que hacer es clic en sí. Haces clic en sí entonces. Una vez que estás aquí, ves que está marcado como estándar. Haces clic en administrador. Después, clic en cambiar el tipo de cuenta. Clic ahí. Y listo, ya se ha recuperado el administrador. Voy a cerrar esta ventana. Y ahora, lo único que tenés que hacer es reiniciar Windows normalmente. O sea, sin apretar la tecla mayúscula ni nada. Reinicias como reinicia siempre. O si no, también podés apagar y prender la PC como lo haces normalmente. Voy a reiniciar entonces. Acordate, sin apretar nada. Se ha reiniciado la PC como siempre. Ya no estoy en modo seguro. Voy a poner la contraseña. Después, tecleo Enter. Bueno, ya estoy en Windows como siempre. Ahora voy a ir a la cuenta. Para ver que ya se ha recuperado el administrador. Como ves, ahora dice cuenta local administrador. O sea, que se ha recuperado el administrador. Lo que es un rotundo éxito. Espero que vos también hayas tenido éxito. Y bueno, si tenés algún problema. Escribilo en comentarios. Y veo como puedo ayudarte. Como siempre te recuerdo. Suscribite al canal. Para no perderte mis tutoriales de Windows. Y otros programas. Hasta el próximo tutorial. Chau. Chau. Chau.